Bueno, Jonathan, qué importante esta victoria, qué importante para vos este primer gol en Central Córdoba. Sí, la verdad que sí, muy contento por el triunfo más que nada, porque se nos complicó bastante. Yo de muchos poderes de jerarquía, la verdad, lo felicito. Y nada, la verdad, muy contento por el gol y también lo presento a los grupales, porque en el corrido nos metimos y gracias a Dios pasamos de fácil. ¿Sabían que iba a ser un rival complicado Villamitre igual? Sí, sabíamos siempre, además venían de ganar también a los primeras, pero nosotros teníamos que hacer otro juego, se lo complicó un poco, muchos fueron mejores, pero bueno, nos tocó convertir y bueno, gracias a Dios se ganó. Hace unos años hiciste cuatro goles en un partido de Copa Argentina para Riestra, es especial esta copa para vos, aparte primer gol hoy con Central Córdoba. Sí, la verdad que sí, me tiene cuatro goles en Riestra, así, con tres años que yo. Pero nada, ahora estoy acá, la verdad estoy muy contento, tengo el gol en Central Córdoba, bueno, a disfrutar ahora con la familia.